Hay algo más complicado que encontrar todas las Dragon Balls o bolas del dragón. ¿Qué es? Pues es encontrar precisamente el primer videojuego de Dragon Ball de la historia. Sí amigos, no os estoy hablando de un juego de NES, de Famicom, no. Antes de esos juegos salió este juego que es toda una rareza complicadísima de encontrar y que nosotros tenemos y os vamos a mostrar aquí en Hobby Consolas en todo su esplendor. Se trata de Dragon Ball, Dragon Dye Hikyu, que se lanzó para una consola que como os digo seguramente no suena a la mayoría de vosotros, pero mirad que carátula más boniquilla tiene con Goku lanzando el Kamehameha, aquí tenemos al Sargento Metallica, Muten Roshi, Bulma, Ulón, etc. Y como podéis ver aquí viene el título de la consola, el nombre de la consola, Super Cassette Vision. ¿Qué es esto de Super Cassette Vision? Pues mira, es una cosita que tenemos aquí y que os mostraré en detalle. Pero primero vamos a abrir el juego para que veáis bien cómo era caja de cartón, con lo cual está ya un poco cascadita, se abre así, ¿vale? Y aquí encontramos el cartucho. Por supuesto, pues en la época se trata de cartuchos. Aquí podéis ver el logo del juego, el logo de Super Cassette Vision y aquí viene un esquema del mando de control que ahora veremos. Aparte del cartucho, cada cartucho era de un colorcito, encontramos aquí las instrucciones. Sacamos unas cuquís instrucciones con ilustraciones de la época, como podéis ver, la primera aparición de Muten Roshi, Goku con el niño Evo, Bulma... Pues bueno, aquí podemos ver una explicación clarísima en japonés con los personajes que podemos ver en el juego, cómo es el juego en sí, el esquema de control, las diferentes Kamehamehas que podemos hacer, el esquema de los personajes que podemos ver en el juego, los enemigos, ahora lo veremos en movimiento. Y bueno, el resto de personajes enemigos que podemos ver, pues ahí tenemos a Metallica, ahí tenemos a Tonin Jika, ahí tenemos a Murasaki, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos en movimiento, como os digo. Pero bueno, este es el juego. ¿Y cuál es la consola? Pues aquí la tenemos, Super Cassette Vision, una consola que se lanzó en 1984 y que es coetánea, por lo tanto, de la Famicom en Japón. Solo salió en Japón, pero además también salió en Europa, en Francia, a través de la marca Geno. En realidad, Geno, así se llama. La marca fabricante en Japón era Epoch y esta consola es muy particular por unos cuantos motivos. Aquí la tenemos, bastante bien conservadita, tengo que decir. Y esta consola es particular porque, bueno, es una evolución de un modelo previo de Epoch que se llamaba Cassette Vision y esta es super por varios motivos, porque si le damos la vuelta, mira lo que tenemos por aquí, encontramos esta salida, que es diferente a la de antena que tenemos aquí, y esta salida nos permite sacar información por RCA o por Euroconector, lo cual nos llevaba a que se podía ver a todo color la consola, una gama de colores, de hecho, de las que hacía Gala en su modo demo. Pero bueno, aquí encontramos la consola, un poco espartana para los tiempos actuales, con cosas curiositas. La entrada de cartuchos, aquí lo tenemos, aquí tenemos el botón de Power, botón de Reset y botón de Pausa, ya sabéis que por aquí entonces había que arrimarse a la consola para pausas, y un teclado numérico, cosa más rara, ¿no? Bueno, esto servía para moverse por las diferentes opciones de algunos juegos, como veremos ahora con Dragon Ball, que de hecho había que utilizarlo para navegar con los menús. Venían los números, botón de Clear y botón de Enter. Y dices, vale, pues vamos a jugar. ¿Y dónde están los mandos? Fíjate, qué bien pensado, fíjate, que abres esto y están aquí escondidos los mandos, qué cosa más rara, ¿no? Pues sí, tenía un compartimento en la consola para guardar los mandos, con lo cual toda la circuitería se quedaba en esta parte. ¿Y cómo eran los mandos? Pues todavía venían de aquella época ochentera, en la cual, bueno, la cruceta que tanto popularizó Nintendo no estaba muy extendida, y aquí tenemos un control tipo joystick, ¿vale? Aquí tenemos el joystick que podemos mover así, y los dos botones laterales no tenían nada más, por detrás no tenía nada, y este era el control, pues muy sencillito, pero bueno, así funcionaba. Tengo que decir que encontrar esta consola es, bueno, no es increíblemente difícil, pero es un poco complicadete, un pelín caro, pero lo que es carísimo, precisamente, es el juego de Dragon Ball. No voy a decir lo que me ha costado, pero vale varios cientos de euros encontrarlo, es muy, muy, muy chungo de encontrar. Otro problema que vais a tener, si queréis jugarlo, primero, fácil, el voltaje, ya sabéis que en Japón el voltaje es inferior, 110 voltios, así que necesitaríais o un transformador especial, o nuestro viejo amigo el conversor de voltaje con la forma de una Play 3, seguro que lo recordáis de otros vídeos, lo que hay que hacer es que conectamos el enchufe de Supercasset Vision aquí a esta toma, esto hace de puente para que el voltaje no tueste la consola, porque si no, saldría humillo con nuestro voltaje superior, y lo encendemos. Otro problema que tenemos es que al ser la consola japonesa, la señal es NTSC, los estándares de hoy en día es muy fácil, pero si por ejemplo solo tuviera entrada de antena, necesitaríais un conversor para convertir la señal de antena, y aún así, probablemente se operaría en blanco y negro y regulero. Por suerte, como Supercasset Vision tiene esta salida tan guay que hemos visto, se puede conseguir por un precio un poco caro, pero bueno, esta salida con estos pines que recordaréis de otra consola, de otras consolas de la época, y salida a Euroconnector. Estos pines, que aunque digo, están disponibles en otras consolas, la configuración de los pines es diferente para cada señal de color, así que necesitáis uno específico para Supercasset Vision. Solo tendríamos que enchufar esto, enchufamos el voltaje, y lo ponemos en marcha. Vamos a ver cómo es Dragon Ball en acción. Pues aquí lo tenemos con el musicote de Dragon Ball. Bueno, le tenemos que dar al botón Enter para que aparezca el menú del juego, y le damos al botón 1 para elegir un jugador. Se pueden gastar dos jugadores, pero voy a jugar yo solo. Mira, aquí tenemos a Goku volando. Ay, que me dan. Y con el primer botón del mando podemos usar el bastón y oivo para ir atacando. Si pulsamos el otro botón, pues tiro Kamehameha. Soy un poco paquete yo, ¿no? Como veis, tenemos enemigos tan memorables como los murciélagos y el pececico. Pero aquí podemos ver cómo también me encuentro con aliados que tengo que pasar por encima, como por ejemplo la tortuga que acabamos de ver. Ahí tenemos a Bulma. Sí, es Bulma. Un poco pixelada, pero ella es. Paso por encima. Ahí la tenemos. La cuestión es que hay que seguir avanzando, encontrando iconos con las caras de los personajes, de comida. Mira, ahora me va a tirar una cápsula a Bulma. Mira, cójela, cójela. Plim. Y las cápsulas te dan habilidades especiales como poder disparar más Kamehamehas, poder moverte hasta la parte de arriba de la pantalla, etcétera, Mientras tanto, pues eso, esquivamos este tipo de enemigos, buscamos los iconos de nuestros aliados y recogemos comida para recuperar un poquito de salud. Al final de cada nivel, si tenemos suerte y derribamos los edificios adecuados, podemos encontrar bolas de dragón, que es el objetivo del juego. Y sí, la música es cansinilla, sí. Es un temazo, pero cuando lo repites tanto, por suerte, hay partes más avanzadas en las que podemos escuchar la típica melodía de cuando Goku iba volando con la nube Quinton. Es muy entrañable, ¿no? ¡Kamehameha! Y ya veis, no da mucho más de sí, recordad que esta es una consola, pues claro, de los tiempos de la NES, de la Famicom y que no estaba a su altura además. Mira cómo suena aquí la musiquilla de la nube Quinton. ¡Qué recuerdos, eh! ¡Caga la leche! Bueno, es que de hecho, si os fijáis, aunque no han dicho nada, estoy ya en la fase 2, ¿eh? Bueno, mientras seguimos avanzando, pues no todo. Mira, aquí tenemos los castillos que podemos derribar, me tiran puñales. Podemos derribar estos castillos tirándoles el Kamehameha y una vez hecho eso, pues en algunos sale la bola de dragón. Pero no todo es un desarrollo de shooter. También tenemos partes en las que el entorno cambia a un juego de lucha. Uy, me han matado. Cambia a un juego de lucha y lo que tenemos que hacer en ese caso... Mira cómo hemos cambiado ya de escenario, lleva siendo horas. ¿Qué es esto la ciudad? ¡Buh! Pero me salen androides y cosas. Bueno, como decía, nos podemos enfrentar a Muten Roshi. Ah, si esto es Sulong convertido en el cohete, como pasaba en el... Vale. Y eso es como un juego de lucha súper rudimentario, pero claro, es que nos estamos enfrentando al dios de las artes marciales, ¿no? Tiene que ser difícil pelear contra él. Esto ya se vuelve más complicadete, ¿eh? Vamos a ver cómo serían esos tramos de lucha con Muten Roshi. mira Pilaf, mira Pilaf, uy. Aparece Pilaf aquí liándola. ¡Qué tunante! Ven aquí. Bueno, ya lo veis, para los estándares de hoy, incluso de la época, no era ningún juego súper memorable, pero tiene el récord, ¿no? Que le quiten lo bailado de ser el primer videojuego de Dragon Ball lanzado jamás y eso, oye, hace que se convierta en un título de lo más valioso. Si os gustaría que mostráramos otros juegos de Dragon Ball, otros juegos antiguos, consolas, etcétera, parecidos a este vídeo que habéis visto, pues bueno, primero dadle a like y suscribiros al canal porque eso es lo que nos da de comer, lo que nos da la mandanga, ¿no? Y por supuesto, os escuchamos en los comentarios de aquí abajo sobre otras hazañas retro que os gustaría revivir con nosotros. Mientras tanto, pues nada, vamos a ver si encontramos a Pilaf. ¡Niach, niach, niach, niach!